Quiero que te duermas como un sol Que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón Nos encontramos con la mamá de Benjamín Seguimos insistiendo porque todavía no ha parecido lo que usted necesita No, no he tenido respuesta de nadie Y el niño sí o sí necesita sus equipos de equipamientos Para poder hacer sus terapias Y por el momento nadie se ha acercado Hemos mandado cartas, hemos golpeado puertas a varios de la política Y nadie, ninguna respuesta Y la verdad que mi hijo necesita urgente su silla postural Y el traje especial que le piden Recordamos que él tiene... Cuadriplejía espática Es el retraso meditativo Por una mala praxis del Hospital Sarmiento de San Miguel ¿Y necesita qué le piden? Él necesita una silla postural Con un collecito de paseo Y necesita un traje especial Y las cintas que son KineTex Golf Son cintas de neuromuscular ¿Cuánto hace que vienen buscando? Esto ya viene hace como un año y medio Que estengo peleando Y no tengo respuesta de nadie El abogado solamente me dice hacer el trámite de excepción El viernes lo fui a ver Y me quiere hacer una carta De tu mato de 48 horas A mí no me sirven las 48 horas Porque el niño no puede esperar Yo espero Pero el niño no espera ¿Con qué medios? O sea, ¿cómo puede comunicarse la gente que quiere? El teléfono al 02320 649764 Mi nombre es Bárbara Mamá de Benjamín Bueno, recordamos también que lamentablemente La obra social no ayuda para... Claro, la obra social, IOMA, no cubre nada No me ayuda No me da respuesta Cada vez que voy me dicen que tengo que esperar Esperar y... Mi hijo no espera Yo sí Pero mi hijo no espera Llegar a tu casa Y ver a tu hijo todos los días sentado Es feo Es lo único que quiere jugar y caminar Pero no puede Gracias por ver el video Lo que pensé sería tan profundo Le pedí al señor Que me diera un amor Que pensé sería tan profundo Ah